Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy me van a acompañar a hacerle un día haciéndole bromas alcevitas Así que acompáñenme a ver su reacción y espero no pasar Lo primero que voy a hacer es hacerle un desayuno extremo, así que acompáñenme Y bueno amigos, se me ocurrió licuarle el jugo de naranja con el ají para que le pique mal Así que acompáñenme Vamos Lo primero, dale un foco Levanta y tú, toma ¿Cómo se minó traje de un desayuno más? ¿Por qué quieres hacerle un desayuno rápido? ¿Por qué quieres hacerle un desayuno? ¿Qué quieres hacerle un desayuno más? ¿Qué es? ¿Qué te dios? ¿Qué tal? No, ¿qué tal? No, ¿qué tal? Ya, qué tal. V��, ¿qué tal? Sí, así y. Sí, así y. Estas la bien. ¿Qué tal? Sí. Y ya está, ¿qué tal? Chico, ¿qué tal? ¿Tú me vas a hacer en el control? No, no, mejor voy a traer mi control ya Espera, te voy a traer el control Amar 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dices donde se está Alvaro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, venga, venga ¿Qué pusiste? Agua Es una broma Agua, dame agua Soy agua Y bueno amigos El Cevitos está muy enojado conmigo Porque le arruiné su desayuno Pero no importa porque el día de hoy Le voy a hacer 24 horas haciéndole bromitas Y como se entrabañar Lo que voy a hacer es coger agua fría Y ponerle hielos y lanzarle Así que acompáñenme a ver su reacción Y bueno amigos Está bañando con música Y por eso no debe escuchar nada Pero bueno aquí ya tengo todo y súper hielo Porque está agua aquí de la red Así que vamos Mande Voy a clavarme los dientes Yo no voy a apagar la música ya Mande Voy a apagar la música porque no se escucha Y digo Voy a apagar la música y digo Ay, ¿por qué? T Super? Tomen la música y digo Que es Juan inches Landers Yo no lo explico a Ramón Porque cariño es con Mande Lo demo Ya se acabó de bañar ¿Cuál es la música toca vos? Ya voy a lavar ¿Qué estás haciendo? Nada, yo estoy a lavar los dientes ¿Maldés? Te voy a lavar los dientes Te estoy haciendo un día conmigo por ahí Amor ya te lavo la música ¡Ya voy! Usted se la tiene una buena música ¡Ya voy! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Ságane bien! ¡Sala! Ya, 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 ya nos vamos Y bueno amigos, después de haberle tirado el agua con hielo Y voy a ponerle en la secadora harina para cuando se vaya a secar el pelo, así que miren. Y bueno amigos, ahorita lo único que voy a hacer es ya limpiar la secadora para que no se vea que está con harina. Y vamos a ver su reacción, acompáñame. Y bueno amigos, la siguiente bromita es que le voy a bañar en gaseosa Coca-Cola, como ustedes le digan. Y le vamos a poner menta, así que miren todo el proceso. Verás, espera. Tú pones de una y yo le cierro de una. A ver, espera, uno, uno, uno. No, tú, tú. Espera, pero la tapa unta. Acá está la tapa, ponle de una. Ah, sí, sí, sí. No, tú, tú. ¿Y las otras? Tres, tres. No, ni cómo tapa. Le pongo así de una, sac, le voy a ver. Tres, dos, uno. Dale, no quieres, rápido. Dale, dale, dale. Ya, ya, ya. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Ya, ya. Ay, qué culpado. Ya, ahí sí, ya. Ahí sí, que venga, cero. Ya, pero... Bueno amigos, en estos momentos le voy a llamar, el servicio social que vamos a ver cómo... Yo le dije que estaba grabando un vlog, entonces... Y yo le dije bien. Ayúdame, oye. ¿Qué te haces? Es que no puedo abrir. Pero... ¿Pero qué te haces? Probar, no me olvides. O sea, ¿qué ves de...? O sea, como que... ¿Qué ves tú de raro? Si hay gas o no. ¿Pues qué tomo? ¿Pero qué tomo para probar? No, o sea... ¿Pero qué están haciendo? ¿Y a qué veces estás haciendo? No, no, no. Es que estamos haciendo un experimento. Pero le metimos como un juguetito a cada lealía. Ya. Entonces queremos ver si es que tú... O sea... ¿Cómo? Ten rico. Pero ¿qué quieren hacer? Pero yo para ayudarles, pues, o sea... ¿Qué van a hacer? No, no, no. Solo tienes que ayudarme bien si es que alcanzas a apreciar el juguete de la vez. Si yo quiera... No, bueno, no. Es que yo estoy haciendo un experimento. Ah, pues... ¿Qué es lo haciendo? ¿Es que me acabe de bañar? Solo era una broquita, no más. La siguiente bromita que le voy a hacer es que le voy a cortar sus audífonos. Así que miren su reacción y vamos. ¿Qué estás haciendo? Ya acabo de ya... ...el test de video para subir el día. Ya acabas, pero... Sí, ya mismo acabo. ¿Y tú? ¿Ya acabaste el video? ¿Qué? ¿Qué haces haciendo? Yo no entiendo lo que estás haciendo. Ya sé qué hora ni lo terminé. ¿Pero qué haces haciendo? No entiendo lo que estoy haciendo. Sí, mamá me haces mojar también. Ya, por eso no se está haciendo un video. Estos son los únicos audífonos que tienes, ¿verdad? Sí, Warta. ¿Para qué quieres? Yo estoy ocupando ahorita. ¿Para qué quieres, Warta? Esa es una bromita. Adiós. ¿Qué estás haciendo, Wint? ¿Cómo voy a ir a dar una hora vuelta? Es una broma. Pero ya no valía. ¿Qué estás haciendo? Anda por allá, anda por allá. Ya no valía. Anda por allá, quítate. Ahora, haciendo a mí. Entonces, no se va a dar. ¡Ajá, quítate, quítate, quítate aquí! ¡Aquí! ¡Por allá! Y bueno, amigos, hemos llegado al fin de las bromas, pero en esta ocasión va a ser una broma súper pesada porque, como pueden ver aquí, tenemos la placa del Cevitas de los 100.000 suscriptores y le vamos a hacer creer que le vamos a votar desde la terraza. Así que acompáñenme a ver cómo reacciona y obviamente no lo voy a votar, solo es para hacerle una broma, así que vamos. Amor, ¿por qué puede salir un ratito acá a la terraza? Es que, es que, no, es que, no, no avanzo a, a, pero sube, sube un rato. Sí, un ratito, nomás. No, 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 ahorita, ahorita. Pero ahorita, por favor, ahorita. Ya, ya, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tiene que levantar? No, no se levanta, suelte eso. Amor. No, mi amor. No se las... No, 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 no. ¡No! ¡Suscríbete!